¿Qué es Ángel Calderón? De 212 libras, que salís en el campeonato americano por excelencia. Y vamos a entrevistarlo, a saber un poquito más de toda su realidad. Y bueno, espero que os guste la entrevista y conozcáis a uno de los mejores, ya de la historia, lógicamente. Bueno, actual ya lo he dicho que lo es, pero como culturista de la historia, bueno, la gente ha preguntado. Ha habido gente también en Instagram, en los directos que preguntan, oye, ¿cuál es para ti el mejor culturista de la historia? Ya está saliendo su nombre, pero lógicamente la historia de Ángel Calderón se está escribiendo ahora. Bueno, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la... ¿Me oyes bien? Sí, sí, perfecto. Vale, pues empezamos ya. Ya te he hecho la presentación mientras entrabas. Y bueno, para empezar, lo que sí que me interesaría saber, y supongo que a la gente también, pues es un poco tus orígenes. Realmente, ¿cuándo empezaste a entrenar y a competir? Bueno, ¿cómo a qué edad? Empezaste con el tema del culturismo. Y sobre todo, ¿cuándo fue tu primera competición? Porque me parece a mí que mucha gente no sabe que competiste hace mucho tiempo en juniors. Sí, sí, sí. ¿Dime? Pues empecé a competir, bueno, lo que es entrenar, a tocar las pesas, porque yo hacía lucha libre de pequeñito. Y después de cada entrenamiento, pues hacíamos unas poquitas nominadas, flexiones, tocábamos un poquito después de banca. Y veía que mi físico era tocar el hierro y evolucionaba bastante, me veía progresos rápidos. Y entonces ya decidimos, ya apuntando a su gimnasio y entrenar día a día. Y veía que mi físico disfrutaba entrenando porque enseguida, gracias a Dios, me ha dado muy buena genética esta vida, ¿sabes? Y veía que mi cuerpo cambiaba por meses, ¿sabes? Entonces, pues eso, decidí competir en culturismo natural. ¿Qué edad que no es cuando empezaste a entrenar lo que es pesas prácticamente? Pensaba 16 años, 15, 16 años, sí. Ya hacía mucho, pues eso, con la lucha libre, tocaba hasta ahí bien un poquito lo que es el entrenamiento para endurecer y tener más fuerza en los brazos, en la espalda, a la hora de hacer los ejercicios de lucha. Pero ya decidí apuntar un gimnasio porque veía que disfrutaba viendo cómo iba cambiando mi físico. Enseguida congestionaba, vamos, miraba al espejo, sacaba dorsal y era una pasada. De hecho, el dueño del gimnasio me veía y me decía, tío, tú tienes un don, ¿eh? ¿Qué gimnasio era? Era en Cuartepolet, el primer gimnasio que me apunté fue Canales. Y el dueño, el chico que me sacó a competir en culturismo natural fue en Manísia, en el pueblo de Al lado, que se llamaba Iron Body. Se llama el José. Y en culturismo natural, la Federación de Culturismo Natural Salista. Sí, sí. Ahí tendría 16 años. Sí. Hice el primer año competir, quedé segundo y al año siguiente volví a presentarme y quedé campeón de España de culturismo natural. Muy bien, eso no lo sabía yo. Pero era junior, ¿no? ¿Categoría junior o era categoría abierta? Sí, bueno, era categoría abierta porque me acuerdo yo que tenía gente mayor, ¿sabes? Al lado mío. Sí, sí. Siempre ha tenido gente mayor a tu lado, ¿eh? Sí, muy bien. Bueno, porque eso mucha gente no lo sabe. Y, bueno, cuando tú empezaste con todo esto y, bueno, hasta bastante después, ¿cuál era tu trabajo? Porque la gente debe pensar, ¿no? Es que este hombre, claro, aunque ha llegado tan alto, debe tener un poder adquisitivo desde siempre, un mecenas o una familia rica o alguien que la... Cuando era pequeñito, mis padres tenían un bar. Cuando competía en culturismo natural y eso, mis padres tenían un bar. Y eso, pues, le echaba una mano en el bar. Gracias a Dios ahí comía bastante bien. Porque, claro, tenía a mi madre en la cocina, imagínate. Mamá, pongo un entreco. Mamá, ponme... Y ahí disfrutaba mucho con la comida. Lo que pasa es que luego ya lo que es la hostelería no me gustaba. Y ya empecé, pues, en la obra, con el camión repartiendo, dos o tres fábricas. Y ya te digo, con el camión me levantaba a las cuatro de la mañana, me bajaba con la mochila llena de tuperbares y hasta las siete de la tarde repartiendo. Y luego me iba a entrenar. Y así todos los días, todos los días. El trabajo no era justamente lo recomendable para alguien que quiere ser un culturista de nivel. Qué va. Muchas veces, yo qué sé, llegabas al gimnasio y te llegabas reventado. Es que hay veces que no te va ni la congestión, ¿sabes? Pero ahí, ahí, dándole, 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 ¿sabes? Muy bien. Bueno, sacrificio, lógicamente, es la parte primordial de este deporte. El que no sabe su culturista... El cargo que le hago le cuesta, ¿sabes? No es fácil. O sea, todos tenemos estas circunstancias y llegar a ser alguien nos tiene una historia detrás. Hay una trayectoria y, sobre todo, más lágrimas que sonrisas a veces, ¿no? Hasta que sigues tu objetivo. Y bueno, siempre estamos en evolución. Nunca estás satisfecho con nada, ¿no? Pero lo que te iba a comentar era una cosa que me interesaría saber, que siempre me lo he preguntado. Bueno, que yo, lógicamente, un poco con que te he seguido mucho y he estado compitiendo contigo desde bastante... Con lo que te vas a destacar, pues ya no sé las cosas, ¿no? Pero sí que me gustaría saber cuál fue el campeonato que marcó tu futuro. En el sentido de decir, bueno, yo sirvo para esto, yo puedo llegar muy lejos, ¿eh? En esto. ¿Cuál fue el campeonato que tú te diste? Hombre, campeonato, campeonato... El momento, sí. Específico, pues me acuerdo yo que cuando empecé a competir en regionales y eso, pues siempre quedaba o tercero o cuarto. Y me acuerdo yo que competía contigo en Oropesa, competí en Sevilla, en la AF, en la Olimpia y veía que estaba ahí, ¿sabes? Siempre. Era tercero, segundo, tercero, segundo, cuarto. Y entonces yo veía que decía, hostia, si yo me pongo... Y haciendo las cosas, medio, medio, ¿sabes? Si yo me pongo en serio y me cojo un preparador y empezamos a hacer las cosas como toca, yo creo que podríamos llegar lejos, podríamos llegar bastante lejos y disfrutar de cada competición. No como hay gente que los ve y las preparaciones sufren mucho. Yo, gracias a Dios, mi físico en volumen y en preparación, quieras o no, es casi lo básico. Yo de competir a mi vida normal, que van seis, siete kilos, cuatro kilos. Ahora este año he cogido un poquito más de masa, pero no me costaba, ¿sabes? Entonces decía, ostras, yo creo que este es mi deporte, ¿sabes? Porque es que disfruto, ¿sabes? Y ya pues eso, tú me has ido viendo cada trayectoria que íbamos compitiendo, campeonatos de España, Mr. Universo NAC y estamos ahí siempre, ¿sabes? No sé si me llevé dos veces el Mr. Universo NAC, entonces dije, o sea, esto, yo creo que haciendo las cosas bien podemos llegar muy lejos y de momento va bien. Sí, sí. Yo realmente diría que, desde mi perspectiva, yo creo que cuando tú en Oropesa en los 2012 hiciste un tercer puesto, detrás de Portet y Nio, que nosotros ya estábamos consagrados, lógicamente, estás quedando detrás de dos tíos que son campeones internacionales, ¿no? Y tú, pues bueno, estabas empezando prácticamente a nivel nacional y eso, ¿no? Bueno, pues ya se veió, ya todo el mundo habló de que si tú con esa masa muscular, ese tamaño, esa estructura, eras capaz de conseguir un buen punto, pues tú ya estabas ahí. De hecho, ya al año siguiente ya lo demostraste. Sí. Creo que en el 2013, sí, la primera temporada, creo que te pude ganar en la Olimpia. Muy ajustado. En gané. Muy ajustado, pero luego ya la segunda parte de la temporada 2013 ya me ganaste. Bueno... Ahí fue cuando nos fuimos a Málaga. ¿Qué campeonato fue ese? Pero creo que no ganaste tú, ¿no? No, quedó primero Sento, segundo y tercero. Hostia, ese campeonato yo lo tengo en vídeo y nos entretuvimos tú y yo pensando que estaba entre tú y yo y al final se va a ir roto, ¿te acuerdas? Nos quedábamos con ser un poco así, bueno, pero a ver, eso es una cosa del culturismo, ¿no? Yo estaba asesorado contigo en el sentido de que para dieras la referencia, pero bueno, también estaba bien, la verdad que Sento, para mí quizás de las veces que ha salido mejor. También te lo digo. Yo creo que nunca... Yo creo que nunca lo he visto así. Bueno, pues entonces... Luego también me interesaría saber cuántos campeonatos llevas ahora mismo, competidos en total, más o menos, ¿eh? Tanto en amateur como en pro. ¿Te acuerdas? Hombre, como nunca me he parado a contar. Ah, perdón. No tienes tantos como para contarlos, ¿eh? Porque yo sé que los he contado y tengo muchos más. Sí, sí. Te puedo contar... Cuando sea mayor, cuando te pase. Eso cuando ya sea mayor como yo es cuando te entretenerás esas cosas. Lo más importante, porque por ejemplo, campeonato del mundo NAC de Guava, que fue ahí en Tenerife. Los dos NAC... ¿No fue Mr. Universo en Tenerife? ¿Mr. Universo? Mr. Universo. Lo ganaste en Tenerife. Sí. Y luego con el profesional hice el pro que salió Peter Morland y un ucraniano que quedé tercero ahí también. Ya este tercero ya en pro ese mismo año. Y luego has ganado dos veces el Mr. Universo NAC. Dos veces. Y luego otra aquí en Castellón. Y el Mundial NAC también en Castellón. Sí, que soy contigo ahí también. Sí, y tú conmigo. Sí, y luego has ganado también en IBFF. En IBFA. Has ganado el Mundial. También. Has ganado el Mundial. Sí. Y yo me acuerdo que saliste en pro y ahí te hicieron una buena. Ahí te hicieron una buena. Lo acuerdo perfectamente. Estaba contigo. Estaba contigo. Estaba contándome en el backstage, pintándome, bombeando. Y me pegaba así en el pecho. Vamos Calderón, vamos Calderón. Estabas a reventar ahí. Saliste. Las fotos que te hiciste ahí eran espectaculares. Pues bueno. Salió el indio este que salía. Era alto y salía con carne. Y luego salió este bajito que daba la voltereta en la calle. Finlanderes o de por ahí. Que era, ¿no? Que era por el IFBB. Y lo quería que me quedara con él también. Bueno. Son cosas del culturismo. Nosotros no podemos tampoco, como atletas, nunca quejarnos y hablar de las cosas. Pero sabemos lo que hay. Claro, claro. Para ganar no solo hay que estar muy bien, sino que hay que también tener las cosas de cara. Y te puede salir gente muy fuerte por ahí. En un internacional, tío, no sabes quién te puede salir. Si hay un tío de estos que no tiene ni redes sociales, que ha estado metido en la cueva y que sale seco, duro y con carne, ya me dirás tú. Pero es que esto es lo que hay. Es una lotería. Es una lotería. Es una lotería. Sí, 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 sí. El que se piense que puede ganar un mundial fácilmente, de cualquier federación, no sabe lo que dice. Aparte, no le damos a lo mismo. A veces dice, no, es que ha ganado en NAC. En NAC, cuidado lo que sale. En NAC. Y en profesionales guapa también, quiero decir, lógicamente, ahora estás en un nivel ya que es el nivel más grande que hay, ¿no? Porque te da acceso a la participación de la Olimpia, lo que es el campeonato de la Olimpia, que es la madre de los campeonatos. Que es lo que todo el mundo sueña en llegar y casi nadie ha llegado. En España, pues tenemos a Salvador Ruiz, que fue un precursor que iba por invitación. Porque en aquella época salían a la Olimpia 6, 7, 8 atletas, o mucho, ¿no? 10, 12. Creo que el Raúl Carrasco también, cuando empezaba los 200 libras, 12 libras, que el nivel no era el que es ahora. Claro. Y bueno, Paco Bautista hizo cuatro participaciones en la Olimpia. Sí. Pero bueno, no estuvo muy bien valorado, aunque se le ha conocido espectacular. Y tú, ¿no? Espectacular. Creo que no ha habido más, ¿no? En culturismo. Que yo sepa, no. En culturismo no. No hay más, no. O sea, que toda la historia, con el nivel que hay en España, que se le han llegado a estas personas y decir que no es tan fácil. Bueno, luego, yo recuerdo que, bueno, el primer Olimpia que tú cogiste plaza, porque bueno, tú realmente, realmente es un caso extraño, ¿no? En el sentido de que tú eres profesional de la Liga Profesional, pero cogiste el carnet antes de la escisión. Es decir, el mismo año antes de que se separaran, que bueno, estuvimos en la reunión aquella que yo también estuve, ¿de acuerdo? Que era el que hizo el programa con los directivos y los presidentes. Tú también creo que estabas ahí en aquella reunión que hicimos. ¿De acuerdo? Que la firmamos para Corpo Perfecto, con Ramos y toda esta gente, ¿no? Tú habías acogido el carnet ganando el europeo. Claro. El campeonato de Santa Fe. Había ganado el europeo de IFBB y por méritos deportivos, porque también tenías un currículum detrás que te avalaba, lógicamente, cogiste el carnet de la IFBB. Por decirlo ahora, IFBB antes de la escisión. ¿Eso qué estamos hablando? ¿2017? ¿2017? ¿2017? 2017. Entonces hubo la escisión, lo que es la separación de IFBB-ProLeague, IFBB que se llamó Élite, lo que llamamos la de Santonja de Europea, ¿no? Allí te ofrecieron la posibilidad de que tú dejaras el carnet de ProLeague para meterte en la élite, que aún no tenía ni atletas, ni campeonatos profesionales, ni dotaciones en metálico, ni sabíamos quién iba a ir. ¿Te acuerdas? Eso es. Eso es. Sí, sí, sí. ¿Y qué decidiste? Todo en un arno clásico. ¿Y qué decidiste? No, pues, bueno, mi sueño era pisar el escenario de la Olimpia. Es lo que hablábamos allí. Porque de un pequeño, viendo revistas, viendo todo. Exacto. Eso era un sueño, pisar eso, pisar eso. A ver, si tú te cierras las puertas y te vas a una élite que, bueno, tenía su nivel y tal, pero no deja de ser lo que tú ya habías hecho hasta ahora, convertir en profesionales guava que aún tenían más nivel que los de élite en el momento. Y ya lo habías pasado, ese proceso. Tú querías, el sueño era ir a la Olimpia. Tú ya lo tenías claro. Y te quedaste en la élite americana. Perdón. En la Pro League americana, ¿no? Bueno, y el primer Olimpia, que tú cogiste plaza, ¿cómo cogiste plaza? Porque la gente no sabe cómo se coge plaza. Hay gente que se piensa que, no, es profesional y ha ido a la Olimpia, ¿no? O sea, para ir a la Olimpia, por muy profesional que seas, primero hay que tener el carnet. Que te lo dan solo ganando overalls o ganando un campeonato de mucho prestigio y por méritos, ¿no? Como te fue tu caso. ¿Cómo se accede a la Olimpia? Mira, de momento voy a explicar lo del campeonato Santa Susana. Que ahí había una opción que si quedabas primero en tu categoría, habiendo más de 15 atletas en tu categoría, podías mandar un escrito y votar al carnet profesional. Quedé primero con más de 15 atletas en la tarima y le hice un escrito y me votaron el carnet profesional. Y nada, al año siguiente, conseguía con el carnet profesional, empecemos a competir y el primer campeonato lo hice en Alicante. Ahí quedé quinto. ¿Vale? Luego a la semana nos fuimos a Portugal. Y ahí quedé tercero, que primero quedó Chopin, segundo Nicolás y tercero yo. ¿Vale? Que ahí ese campeonato fue una pasada. Compitiendo con el Chopin, ahí que me llamaron la primera llamada. Ya escogiste, claro, los jueces de la Pro League, cogiste ya el prestigio, de que ya te visualizaron, porque estabas y dando trabajo a uno que ahora mismo ya vemos quién es, ¿no? Bueno, y el Nicolás Brujau también, que es otro bicharraco. Y estuviste al nivel, hay las fotos que lo pueden ver en internet que están colgadas. ¿Y después qué pasó? ¿Qué ganaste? Y fuimos con más cojones y dijimos, vámonos a Praga. Nos fuimos a Praga y allí quedé primero, tío. Aquello fue una locura, tío. ¿Y te lo esperabas? ¿Te lo esperabas? Tú ya sabías que ganarías alguno, ¿no? Hombre, pues la cosa está difícil, porque sabes tú que en esta liga los primeros salen todos fuertísimos, ¿sabes? Ya tiene que ser línea, detalles, porque ya te digo, ahí no peca ninguno, ¿sabes? Y ahí es cuando ya al quedar primero en un campeonato profesional, ya otras a ir a la Olimpia. Y además, sin tener padrinos, ni una marca tampoco que te sponsorice de alguna manera americana, que ponga dinero para los premios y todo eso, pues tienes que tener los jueces muy impresionados para que te puntúen bien. Eso es. Y tú conseguiste, ya en el plato con Chopin y tal, ¿no? Ya ser, como decirlo de alguna manera, ya ser considerado, ¿no? O los reportajes que se hacen en Estados Unidos por parte de jueces de prestigio internacionales que hablan de las predicciones o los campeonatos. Ya salía tu nombre, Ángel Calderón, Spain. Yo había leído ya artículos en inglés sobre ti. O sea, que ya la gente estaba teniéndote en cuenta, ¿no? Y eso es lo que a veces uno no se da cuenta, de que tiene que impresionar el culturismo. Tú puedes estar muy fuerte, puedes estar muy fuerte. Pero si tú no impresionas, no vas a ser nunca nadie. ¿Por qué? Porque la impresión, el efecto óptico en la tarima, la postura, la forma de posar, la imagen que transmites, esa seguridad, eso se lleva innato. Y son los ganadores. Y realmente, yo siempre había dicho de ti desde que empezaste, yo ya dije siempre que tú tenías eso. Y eso para mí, con mi experiencia, yo sé que eso es lo que hace. Que un atleta, o sea, distingue a un atleta que puede ser una bomba a uno que va a ser siempre un buen atleta. Pero tú ibas a ser un atleta excelente. Estaba predefinado. Muchos lo vimos. Algunos también, bueno, no quisieron verlo. Porque sabes tú que en esto todo el mundo parece como que... Cuando eres campeón, todo el mundo es amigo tuyo, ¿no? Ahora todo el mundo quiere ser amigo tuyo. El amigo por todo. Cuando tú no eras tanto como ahora en cuanto a currirlo, pues bueno, pues bueno, pues mucha gente, pues bueno, el ángel, el ángelillo, el ángelillo, ¿eh? ¿Te acuerdas? Bueno, luego, el primero Olimpial que ya clasificaste, que hemos explicado que clasificaste, ¿qué sensaciones tuviste? Claro, tú ya estás en un nivel que es el top, porque es 212 libras. Bueno, pero claro, estás compitiendo con bicharracos, con gente que realmente tienen ya un nombre, tienen un prestigio, son la gente que tú has ido viendo, ahora más que a las revistas en internet, ¿no? Porque ya no hay tanta red que no se viven a las revistas. Pero, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste allí? Bueno, aquello fue un... Aquí iba por allí, iba flipando, flipando porque le estuvimos 4 días, nos fuimos a Los Ángeles, estuvimos 4 días primero haciendo lo que es la apuesta final, entrenando en el Gold Gym. Y allí en el Gold Gym, pues imagínate, con Destellason, nos cruzamos allí a culturistas de que dices, esto no lo veía yo, esto no pensaba yo verlo en mi vida, ¿sabes? Y estuvimos allí 4 días, respirando culturismo, porque el gimnasio es una pasada. Y luego ya nos fuimos, ya cuando nos quedaban 3 días antes ya para el pesaje, ya nos fuimos a Las Vegas. Y al entrar allá a Las Vegas, el pedazo de hotel, el pesaje allí con todos los atletas... Es que era un sueño todos los días, cuando me levantaba decía, pero vamos a ver, Ángel, ¿tú sabes dónde estás? Pon los pies en el suelo porque disfruta esto porque o a lo mejor no vienen más o ya veremos a ver, ¿sabes? Y es que, tío, es que no tengo palabras, tío. Era una pasada en todo momento, tío, en todo momento. ¿Pero saliste a competir? Sí. ¿Qué pensaste? Bueno, voy a hacer aquí lo que pueda, bueno, voy a hacer una anécdota, no voy a, ni me van a mirar, pero voy a buscar experiencia, o pensaste, tengo que estar, tengo que estar en el top, tengo que estar en el top 10. ¿Qué pensaste? Porque realmente... Hombre, allí tú ya me conoces cuando salimos al escenario, hay que darlo todo sí o sí, esté donde estés, quién tengas al lado y en quién no tengas al lado. Y entonces la mañana era, por la mañana, intentar clasificar en el top 10 y luego ya por la tarde salías en el escenario de la Olimpia donde salieron los pros. Y allí, pues, por la mañana, pues, allí apretando como un loco, pero yo no pensaba que entraría en el top 10. En ningún momento, en ningún momento, porque yo veía a la gente muy fuerte, ahí no pecaba ninguno, tío. Tenías campeones ya de la Olimpia como David Henry, tenías gente, Sammy Al-Habat, que también salió contigo ese año. Sí, 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 sí. ¿Qué quedó sexto? Bueno, pues gente que ya tenía, ya tenía clasificaciones en el top 6. Y bueno, y este el Henry había ganado y casi, no sé si le ganaste, pero el año siguiente sí, ya le ganaste. Quiero decir, estar ahí, solo estar ahí, ya es, ya lo hemos dicho, solo hay cuatro atletas de español en toda la historia que la han conseguido. Pero encima, estar en un top 10 era la primera vez. Uf. Una atleta español se colocaba en un top 10 de una Olimpia, ¿no? Sí. Y luego ya vino, vino, pues cuando nos quedaron a todas atrás y estamos allí toda la parrilla de 24, 25 veces queríamos. Y empiezan a cantar los nombres y cuando me nombran a mí, imagínate, mi mujer, los amigos que vinieron, Fran Espin, allí todos locos perdiós. Locos perdiós, casi entran el top 10, todos llorando allí. Y vamos, una locura, tío, una locura. Y es que ahora, mirad, en este escenario ya por la tarde, pase lo que pase, yo ya estoy contento, pero muy contento ya. Porque claro, ya el top 10 ya entrar ahí un poquito más adelante, el primer año un español, este de dónde viene, era ya muy complicado. Pero bueno, el salir ese escenario, eso, el escenario que me han puesto de todos los que salieron. Aquello te deja sin palabras, tío. Cuando sales de la O y ves toda la grada esa, solo ves flashes, no ves a nadie porque intentaba ver a mi familia, amigos, y no lo ves porque dices, menudo pedazo de escenario. Me he exagerado, me he exagerado. Pero realmente fue algo que no se lo esperaba a nadie. Yo sí, yo ya lo dije, que yo te veía, yo te veía con posibilidades de estar ahí. Como siempre he apostado por ti, porque yo realmente veo el culturismo de una forma bastante objetiva. Y el físico que tienes no es un físico usual. Si miramos los profesionales, sí, hay gente muy grande, con muy buenas formas y tal, pero esa estructura clavicular, ¿no? Que siempre te defino a ti con una estructura clavicular de un metro ochenta en un metro sesenta y pocos, que es más o menos como yo, la altura. Claro. Entonces, eso no es usual. Esa estructura clavicular, esa carga muscular que tiene, esa genética, te da una sensación óptica de un tamaño inusual. Sobre todo de frente y de espalda, ¿no? Bueno, perfiles buenos también, lógicamente. Pero bueno, a partir de ahí, pues ya habías conseguido un hito, habías pasado a la historia, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿y prácticamente con qué edad? Porque vamos a hablar un poco de la edad que tienes o que tenías, porque estamos hablando de hace un par de años. Bueno, tres años. Ahora tengo treinta y nueve años, pues hace dos años. Treinta y siete. Hace dos años. Treinta y siete años, un chaval. Realmente hoy en día una letra de treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta y dos es una letra joven en el culturismo. Claro. Hombre, el que ganó ese año era Kamal y no sé si tenía cuarenta y nueve, cincuenta años. El Kamal tenía cuarenta y siete, ahora tiene cuarenta y nueve. Sí, sí, sí. Ha sido brutal. Sí, y este año ha quedado segundo, ¿no? Segundo. Estaba ahí entre Clarida. Bueno, pero Clarida es un muñequito. Ya, pero salió el ordo muy bien, ¿eh? Sí, pero fíjate en la pierna de Clarida y fíjate en la pierna de Kamal. El bombeo de uno y de otro. Ahí decidió. Bueno, luego, claro, una vez hecho todo esto, ya había la idea, ¿no? De que realmente algún día, y no muy lejano, podías estar en el top seis, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos ese año? Más duro que nunca, no entrenamos de otra manera o, bueno, ¿qué hicimos? ¿Seguimos con el proceso? Eso fue el año pasado. El año pasado, pues eso, optemos también a competir un poquito más, porque aparte tenía ganas, porque hacerse un campeonato... La gente te esperaba a ver la revolución que tenías. Claro, y que también hay muy buenos premios, tío, en el campeonato. Y luego ya Mamoto, si quedas primero en un campeonato, luego te da un plus. Y dices, bueno, pues este año vamos a disfrutar y vamos a intentar hacer un par de ellos. Dice Alicante, que me pide aquí en casa. Luego nos fuimos a Inglaterra y luego nos fuimos a Rumanía. Y hice los tres primeros. ¿Y hiciste tres Open profesionales? ¿Ganaste tres Open profesionales? Bueno, acabé la Olimpia, el primer Olimpia que hice, y me fui a Rumanía. Y ahí ya opté a la Olimpia del año siguiente. Y ahí quedé primero en Rumanía. Luego ya empezó el año, hice Alicante, hice Inglaterra y me fui otra vez a Rumanía. Y después de la Olimpia tenía cuatro campeonatos profesionales ganados. Este último de Rumanía ya te valía para el año 2021. Claro, claro. Y el de Inglaterra también. O sea, que tú ahora mismo ya tienes plaza para 2021. Claro. Muy bien. Eso es. Tanto con el de Inglaterra, tanto con el de Rumanía. Los dos ya eran fuera del año 2020. Bueno, el año 2020 nos cogió con la COVID, con el virus este asqueroso, que nos ha tenido en paz prácticamente, bueno, ya a nivel económico, en gente, en muchas profesiones. Y también, pues bueno, muchas muertes, mucha histeria positiva, por esta manera. Una locura. Y también, de si se ha sido bien llevado el tema por parte de las autoridades o no, pero bueno, sería otra discusión, ¿no? Pero sí que lo que realmente te encontraste con un año que no te lo esperabas tampoco. No. Tú ibas a ir a la Olimpia y de ir a la Olimpia directamente a competir y no tener que hacer nada, tuviste que hacer algo. Explícalo porque mucha gente no sabe realmente lo que tuviste que hacer tú para poder ir a competir a Estados Unidos. En plena pandemia, con todas las prohibiciones, con todas las cuarentenas, claro, fue un problema. Incluso, alguno de tu equipo, del equipo de SPIN, que es el preparador vuestro, se tuvo que quedar fuera. Sí, sí, sí. ¿No? Maderman. Entonces, me refiero a eso, que la gente no. Es que, claro, no ha salido, no ha salido como... A ver, vamos a ver. Primero, hay que saber sobre las circunstancias. Seguro, para hablar hay que saber. Explícalo un poco. De momento, Inglaterra, el campeonato de Inglaterra se iba a hacer un fin de semana y nos llamaron, que lo pasaban al miércoles. Sí, lo vi. El jueves estaba en Inglaterra. Entre semanas, sí, sí, señor. Sí, sí, corriendo cambiamos los vuelos y competimos un miércoles sin una puesta a punto buena para antes del campeonato. Lo que pasa que ya venía el físico de Alicante y salimos allí, yo creo que la mejor puesta a punto del año fue en Inglaterra. Salí duro, seco, redondo, salí brutal. Y luego, bueno, pues te comento, para entrar a Estados Unidos teníamos que hacer una cuarentena en un país que más o menos estuviese limpio de COVID, ¿vale? Y teníamos opción a México, Cancún, Ucrania o dos o tres países teníamos ahí para la opción. Y, bueno, optemos por Cancún. Era un sitio barato, el apartamento se nos salía bastante bien, el vuelo y luego de Cancún a, porque luego se hizo en Orlando, de Cancún a Bocarratón, lo que es Florida, el viaje era más corto. Entonces, optemos ese... Y, bueno, allí en Cancún, pues imagínate, 17 días allí, una humedad, la comida, luego estábamos en Playa Carmen, todas las noches fiesta, el físico no sé lo que me pasó, tío, pero se me vino abajo, se me vino abajo, tío. La primera semana llegué allí con 96, 97 kilos, duro, redondo, que fue una de las primeras fotos que subí, que ya te digo, es que yo no entiendo lo que me pudo pasar allí, tío. Pero como pasó la primera semana, las dos semanas siguientes, he picado, tío, he picado, he picado. Yo he estado en Cancún y he estado en Playa del Carmen y sé lo que es las noches allí, la dificultad que ha producido el sueño y tal, he estado conmigo varias veces, incluso he estado de vacaciones también. Y es lo que dices tú, realmente es otro cambio de ambiente, otro cambio de temperatura, porque es una temperatura que es un calor húmedo, es una desinatación constante, es que está todo el rato bebiendo agua. Un cambio también a las comidas y tal. Bueno, y aparte que es romperte, de decir, no, no hay COVID y me puedo ir de Valencia a Estados Unidos y, vale, cuatro días antes, a tener que estar 15 días en México. 17. O 17, tú viste, imagínate. 17. Entonces, eso no es una excusa, sencillamente es la realidad de lo que sucedió. Te pidió un mal año, un mal año, si hubieses estado en Estados Unidos, al lado de Orlando, pues bueno, no hubiese pasado nada, pero venías de Europa y de España y había restricciones. Una vez llegaste allí, ¿tú eras consciente de que no ibas al 100%? Claro, claro. Yo la última semana en Cancún, yo se le decía a Fran, tío, Fran, este no es mi físico, no me notaba duro, no me notaba... Esas congestiones, ¿no? Yo las piernas cada vez me las veía más finas. Hombre, ya te digo, en lo que es el hueso de los talones, me lo notaba al andar. Me sentaba en un sitio duro y los huesos del culo me lo notaba sentarme. Yo esa sensación en la puesta a punto o en la última semana de competición, en mi vida me lo he notado. Era como el músculo fundido, tío. Eso fue lo peor de mi vida que dije, pero tío, ¿qué me está pasando, tío? ¿Qué me está pasando? Y aún así, te metiste otra vez en el top 10 e incluso estuviste a punto de meterte en el top 6. Sí, sí, hombre, ahí cuando salimos y me llamaron la primera llamada, Ángel Calderón, Escanani, yo me quedé que dije, madre mía, madre mía, con 87 kilos, 86 kilos que saldría. De 94, 95, que salgo yo, petado, duro, seco. No, sí, yo la realidad, yo estuve viendo el vídeo de las llamadas y tal, y yo cuando te vi, ya sabía, yo sabía lo de Cancún, sabía todo eso, y vi que te había afectado, porque yo realmente, no te voy a engañar, yo te vi casi peor que cuando ganaste el último Mr. Universo ganar. Claro, esa dureza, esa dureza, esa rocosidad, pues no la llevaba, pero sí que tuviste una cosa muy buena, aún sabiéndolo, apretaste, hiciste todo y cuando apretabas salía lo que tenías. Sí, pero te pudiste meter. Pero luego también, la primera ronda pude aguantar, la segunda ya, es que ya no tenía ni fuerza, tío. Tenía mi amigo Fede, que se acercaba al escenario como podía y me decía, baja en altitud, arrímate a ellos, arrímate a ellos, pero es que no tenía cojones apretar, me estaba fundido. No le podía dar batalla a nadie porque no me notaba yo y cada vez me venía abajo, tío. Sí, pero eso, ahora te voy a decir una cosa, meterte top 7, no estando al 100%, ¿qué significa? Que ahora tú lo tienes muy claro. O sea, que ahora casi te sirve como incluso para darte más seguridad, ¿no? No, sí, 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 el único... Si yo, no estando al 100%, el único buen que me va de la Olimpia, el único buen. Estoy a punto de meterme, imagínate este año, que ya has tomado la idea de decir, no, 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 me centro en esto y me iré directo allí, porque este año, ya al final de año, el COVID se supone y esperemos que tengamos unas y tal, no tengamos que hacer barbaridades, ¿no? Eso, eso es. Y estoy seguro que vamos a tener más suerte. Tengo mucha ganas de llegar allí y decir, este soy yo. Ahora. Ya te digo, cuando lleguemos a Orlando, vimos a Danny Jay, vimos a 4 o 5 culturistas, veteranos, y me lo decían, top 3, Calderón, tú este año top 3. Y a mí se le ponían los pelos de gallina y digo, a mí esta gente no me ha visto como estoy yo ahora. La gente está en físico de Rumanía o de Inglaterra y, claro, comparan y dicen, tú, Calderón, top 3, pero qué va, top 3, qué va, tío. No, pero ahora ya saben quién eres, ¿me entiendes? Y luego son jueces y me lo dijeron, dice Calderón, el año que viene céntrate en la Olimpia, céntrate en la Olimpia y no hagas más competiciones, porque parece que te has fundido, te has fundido. Digo, no, no, si Cancún a mí me ha fundido, porque yo estoy acostumbrado a competir, tú ya me conoces. A lo mejor nos tirábamos un año, la primera ronda nos hacíamos 3 o 4 y la segunda nos hacíamos otras 3 o 4, ¿sabes? Y cada vez el físico salía más duro y más seco, pero claro, salir allí y estar allí en Cancún, pues yo creo que fue aquello lo que me afectó, pero al máximo, al máximo. Está clarísimo. Bueno, entonces, ahora vamos a salir un poco de todo esto, que vamos a hablar de tu trayectoria y tal. Y me gustaría hacerte una pregunta, que me la hago casi siempre a todo el mundo, que es, ¿qué significa para ti el culturismo? Pues el culturismo para mí, desde muy pequeñito, veía vídeos, veía revistas y yo los veía y decía, yo tengo que tener un cuerpo como ese, ¿sabes? Y luego, aparte, el estilo de vida, la disciplina que te da, el levantarte por la mañana, tus alimentos, tu entrenamiento, estar siempre centrado en lo tuyo, me ha dado el ser un hombre en esta vida, ¿sabes? Es decir, coño, gracias al culturismo, tío, aparte que no he sido un bala perdida, he estado disfrutando toda mi carrera y lo que me queda por disfrutar y para mí ha sido, aparte, mi familia, mi mujer, han estado, al principio les costaba, ¿no? Pero al guiar tantos años, han visto que, tío, es mi vida, es mi vida. Tu profesión, tu vida, tu forma de vida, tu visión y, bueno, tu afición, lo es todo. Y que ha habido obstáculos entre medias, tanto trabajo, tanto problemas, tanto aquí y el culturismo es lo que me ha sacado adelante, tío. ¿Sabes? Hemos sacado los problemas, esto, aquello y hemos seguido entrenando, esa hora y media, dos horas de entrenamiento al día no me la ha quitado nadie, pase lo que pase, ¿sabes? Y ha tenido que ser algo muy, muy, muy complicado para yo no estar ahí, esa hora y media, dos horas de entrenamiento fijo, ¿sabes? Entonces es lo que más me ha dado en esta vida, ¿sabes? Y lo que me va a dar. Muy bien. Pues, bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta, pero la haremos ya a partir de la segunda entrada, porque estamos emitiendo por Zoom, con lo cual hay que cerrar, porque son 40 minutos solo. Y, bueno, la pregunta ya te la puedes ir preparando, porque es una pregunta que si es, ¿qué culturistas españoles son para ti los más valorados para ti y más respetados? Porque si yo no me gusta entrar en cuál es el mejor culturista o mejores culturistas españoles, no me gusta, porque eso de mejor es como hablar del mejor ingeniero, el mejor director de cine, ¿no? Claro, hay tantos y cada uno tiene sus peculiaridades, pero sí me interesa lo de los más valorados y respetados, ¿no? Porque pienso que tú eres una persona que tiene un concepto claro de lo que te gusta también como referente, ¿no? De lo que te gusta el caso de Dios es una persona que tiene una persona que tiene un concepto claro de lo que te gusta también como referente. Gracias por ver el video